Este es el resumen de la segunda fecha de la Superliga Femenina. Universidad Católica goleó a Guayaquil City 5 a 0 en el Complejo de la Armenia. Las anotaciones eran obra de Chidi Maifema, Anai Arias, Kerli Herrera y doblete de Yosnayri Zambrano. El equipo local hace respetar su casa y obtiene su primera victoria. Al día siguiente, cuatro partidos estaban jugando a la misma vez. En el Rodrigo Paz Delgado, Guerreras Alba se llevó los tres puntos ante el Nacional. El partido finalizó con el resultado de 4-2. Los goles por parte de Guerreras Alba lo anotaron Jimena Zambrano, Melanita Pui, Jocelyn Espinales y Madeline Pozo. Mientras que por parte de las puras criollas, María Mina descuenta con doblete al marcador. Barcelona Sporting Club venció 3 a 0 a Carneras UPS en el Parque Samanes. Las anotaciones fueron concretadas por Madeline Riera. La goleadora de la Superliga Femenina está a un gol para completarlo sin. ¿Será que para el próximo encuentro lo logrará? Ya lo veremos. Nos vamos al estadio Neptal y Barona, donde se enfrentaban técnico universitario versus Deportivo Ibarra. Las Ibarrellas abrieron el marcador con gol de Kerli Cabrera. Pero las ambateñas supieron reestructurar el partido e igualaron el cotejo con anotación de Isabel Chancha. El partido finalizó 1-1. Leonas del Norte recibía a Macará. El cuadro celeste ganó el encuentro con doblete de la venezolana Yuriana Ávila. Mientras que por parte de las locales, Sari Vivero anota el descuento al minuto 75. El partido entre el club Ñañas versus Dragonas Independiente del Valle se aplazó, ya que los dos equipos tienen jugadoras las cuales se encuentran en convocatoria de la selección. Nos vamos para el día domingo, donde se vivieron dos encuentros. Deportivo Cuenca recibió una descarga eléctrica. El cuadro liderado por Ángel Walde derrotó 3-5 a las Leonas del Deportivo Cuenca. Un partido lleno de goles. Las anotaciones por parte del cuadro eléctrico fueron por doblete de Claribel Tenorio, Yaslin Guerrero, Camila Troya y María José Martillo. Mientras que Ashley Kishpe, Yomara Gosñay y Camila Cinche anotaron para el descuento. Y para finalizar esta segunda fecha, el empate entre Quito FC y Espuse se vivió en el Estadio General Rumiñahui. La anotación de las locales fue convertido por Nicole Celis y María José Delgado para las visitantes. En total se anotaron 29 goles en esta fecha.